¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas? Que no me leyes más de ti, si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo en playa, desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil, muy 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 difícil para mí Me arrepiento demasiado, por eso he besado Eso nunca iba a haber pasado, no fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado, baby el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado me entero, baby, que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado me siento, baby, que estás fuera del mercado Ha sido muy 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 difícil para mí Ha sido muy 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 difícil para mí Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Porque te amo demasiado Te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad es primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, te amo demasiado Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero